Buenas noches jóvenes de Revisión Fiscal, entramos a la sexta sesión vamos con dieciocho veinte estudiantes a dar inicio a la clase de hoy espero que sea muy fructífera y podamos sacar unas buenas conclusiones acuerden que se abre la plenaria y deben de participar para que la carnota el grupo se ha caracterizado por ser muy bueno todos participan, muy comprometidos muy bien con la gente de Pasto la gente de Cali, Tuluá y obviamente los de acá de Palmira trabajando duro entonces hoy tenemos la exposición de Hortúa y seguimos analizando el módulo y al final les voy a dar un material que se la voy a subir a a recursos que es como una síntesis o un resumen de de lo que hemos visto hasta ahora entonces señor Tua bien pueda vamos a esta clase y dos más esta clase y una más porque la otra sería ya examen final listo dale Hortúa bueno profe buenas noches buenas noches compañeros profe voy a hacer una pequeña como introducción de lo que infortunadamente pues pasa en Colombia acerca de de lo que es el el lavado de activos y la financiación del terrorismo y voy a dar pues un pequeño como como ejemplo de lo que de lo que pasa entonces profe hagámoslo decir porque ya en la clase pasada vimos mucho del salante ya con lo suyo ya como que lo aterrizamos y muy bueno que trae un ejemplo hágale pues listo profe profe que en Colombia infortunadamente existen la mayoría de los delitos que hay en otros países del mundo y donde unos delitos son más impactantes en nuestro país tenemos narcotráfico lo que es la trata de personas lo que es el tráfico de armas el contrabando la extorsión lo que es la minería ilegal y a todo esto hay que agregarle lo que es la guerrilla profe lo que son los paramilitares y la BACRIN las cuales realizan todas estas actividades ilícitas obteniendo grandes recursos que después tratan de legalizar por medio de lo que es el lavado de activos profe voy a hablar sobre lo que es el lavado de activos decimos que el lavado de activos es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que ellos obtienen durante sus actividades ilícitas mediante la incorporación de estos en el circuito económico legal a través de esta actividad decimos que las bandas delincuenciales siguen consiguen hacer uso de estos activos sin poner sin poner en peligro su reinversión en nuevas actividades ilícitas o ilícitas en cuanto a la financiación del terrorismo decimos que es el apoyo financiero en cualquier forma al terrorismo o a aquellas que le fomentan planifican o están implicados en el mismo un breve ejemplo profe yo estaba leyendo por acá eso fue en el año 2008 donde salió como a la luz pública decía que hablaba sobre la presunta venta de premios mayores de la lotería en el Quindío profe a personas involucradas con el narcotráfico con el objetivo de lavar dinero se dicen que los protagonistas principales de esta historia de acusaciones mutuas y grabaciones clandestinas fueron en ese entonces fue el gobernador del Quindío y el expresidente y el expresidente legal de multijuegos fueron el señor Alejandro Giraldo Méndez esa fue la piensa principal del escándalo profe se dice que el premio mayor jugó el 17 de marzo del 2005 que según una denuncia que llegó a la oficina del SAR anticorrupción ese premio lo ganó un campesino de Buenavista Quindío y terminó en manos de un señor llamado Carlos Arturo Giraldo Giraldo que se conocía en el norte del valle como el señor del maletín se dice profe que gracias a las maniobras del gobernador quien para la fecha era el gerente de la lotería el señor Alejandro Giraldo Méndez quien reconoce que fue cómplice del mandatario en esos hechos hoy denuncia que vendió por lo menos 14 premios a presuntos narcotraficantes en diferentes partes del país y que además participó en la manipulación de sorteos en el año 2000 para cobrar 50 mil millones de pesos a las casas de apuestas permanentes entonces profe como en conclusión esas casas de apuestas eran una farsa en ese entonces profe porque eso era un negocio entre narcotraficantes y los dueños de esas casas de apuestas imagínense estaba metido hasta el gobernador ahí siempre se decía que las loterías para la manera más rápida de lavar dinero es hacerse pasar que fueron los ganadores de la lotería claro profe era sencillo gente con mucho poder y con mucho dinero gente que se enriquecía ilícitamente profe hacían negocios con los dueños de la lotería y se hacían pasar por ganadores y así es que ellos lavaban su dinero bueno después me digo muchachos hablan las cámaras cuando necesito tomar la foto para mandar la evidencia porfa profe yo si no la puedo porque si es de ese computador vea baila no 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 otros otros los demás eso ah no tan rico uno en la clase así relajado a ver los demás paola fainori garcía ángel yo la aprendo no creo que se vea mucho profe porque en la casa estamos sin energía pero ya la aprendí no se ve nada tienes razón a ver lady cómo está lady tiempo inverte bien profe si ya hizo las declaraciones o no creo que estoy haciendo eso bueno ya listo eh sigo urtúa no profe la introducción que iba a decir profe pues porque usted ya pues yo ya había visto la clase anterior y si si ya le dimos duro a eso aparte y todo eso entonces ya han hablado muchísimo sobre el sarlaf y todo bueno ok vamos a mirar entonces el módulo voy a compartir la pantalla ¿tienes micrófonos porfa ¿tienes micrófonos porfa? ¿tienes micrófonos porfa? no 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 Gracias. ¿Ya ven la imagen? Sí, profe. Bueno, entonces el tema de elementos de control latino y anglosajón, ¿quién empieza, porfa? Yo, profe, venga yo. ¿Nombre? Camila Reina. Dale, Camila. Profe, pues yo voy a hablar, pues yo encontré como un paralelo entre el control latino y el anglosajón. Sí, hágale. La tradición anglosajona nace a principios de la década de los 70, en particular en países de lengua inglesa como los Estados Unidos y Gran Bretaña. En estos países emerge un cuerpo de conocimiento que intenta explicar la situación y resultados de las escuelas. El control latino tiene su origen en el Estado, el cual está orientado hacia la protección de sus intereses. Según la orientación profesional de la revisoria fiscal, en el antiguo imperio romano se delegaba poder a financieros, quienes dotados del mismo realizaban funciones de revisión y control de las actividades que desempeñaban los entes pertenecientes al mismo, con amplio poder para cuestionar o sindicalizar la conducta entre otros. El enfoque latino y el enfoque anglosajón. El modelo latino de control es un legado de la cultura que le da su nombre. Proviene de las concepciones del pensamiento europeo continental en el que la contabilidad y las prácticas de control estaban reglamentadas dentro del marco legal que regía las instituciones, con un importante papel en materia de control de los negocios y también en el campo judicial. El modelo anglosajón. Prima el interés hacia la protección de la propiedad privada, delegándole esta responsabilidad a terceros, que supervisen dicho control a través de la figura de rendición de cuentas. La escuela del control latino. Tiene su origen en el Estado al orientarse hacia la protección de sus intereses, pues tiene como fin superior el evitar el daño, como fin superior el evita el daño por pequeño que éste sea, y en especial proteger los intereses en general. La escuela de control anglosajón, la cual proviene de la corriente liberadora de la economía, en donde el Estado tiene moderada intervención, la cual se fundamenta básicamente en la división entre la administración y la propiedad. Ha tenido como fin principal la protección del interés privado. La evolución. En un principio, estos modelos se basaban solo en estructura de costos inorgánica, que como ya sabemos, ofrece una información escasa y poco operativa para la toma de decisiones empresariales. Hasta periodos muy recientes, esquemas más evolucionados que proponen un tratamiento diferente, pero en definitiva, no son más que otra versión de los modelos orgánicos. Las características. Esquemáticamente, los rasgos característicos de estos modelos son sistemas por órdenes de trabajo o pedidos y el sistema de costos por procesos. Se marcan dentro de un sistema monista de contabilidad, de forma que el cálculo de estos... Nena, espera que el profesor escribió en el grupo que se le congeló el PC, que esperen, que esperen un momentico que está congelado, por favor. Ah, vale. Gracias. 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 Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Siga pues, siga Camila. Bueno, profe, espere un momentico. Vea, en este momento, en cualquier momento entre la coordinadora también se la voy a presentar, ¿listo? A la nueva coordinadora de aquí en la sede de Palmira. Profe, yo estaba por las características. Bueno, hágale. Bueno, es que yo desde hace rato estaba hablando, pero yo no había visto el teléfono, entonces pues no sé. Sí, pues para devolverme, no, porque pues ya igual mis compañeros me estaban escuchando. No queda grado, no me preocupes, siga. Bueno, profe. Sigue en la clase, sigue en la clase, no importa. Bueno, profe. Hola, profe. Hola, Corayma, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, bueno. Profe, entonces, esquemáticamente los rasgos característicos de estos modelos son sistema por órdenes de trabajo o pedidos y el sistema de costos por proceso. Se enmarcan dentro de un sistema monista de contabilidad de forma que el cálculo de costos da lugar a la valoración de los inventarios y esta información es directamente trasladada de la contabilidad de costos a la contabilidad financiera o externa. Ambos responden a los dos tipos de producción que existen. La producción por pedidos que presenta características heterogéneas. La producción por proceso o en serie que se caracteriza por la homogeneidad de los productos obtenidos. Los sistemas mixtos son sistemas que se sitúan entre la orden de fabricación individualizada y la fabricación en serie, tratándose de fabricación por lotes, es decir, encargos, pero no de grandes cantidades. El desarrollo del control latino. Este tiene su origen en el estado, el cual está orientado hacia la protección de sus intereses. La diferencia entre los dos. Este es un control integral a diferencia del control anglosajón parcial que únicamente actúa sobre lo financiero, mientras que el control latino es integral en función del tiempo. Y razones porque el control latino es integral. El control es previo al acto administrativo. El control es relacionado al acto administrativo y es posterior al acto administrativo. El control anglosajón en América y en Colombia. El control anglosajón desde luego representado en el sistema capitalista norteamericano, influye profundamente en Colombia y en toda América Latina, pues la necesidad de mantener unas relaciones comerciales obliga a estos países a seguir ese modelo de control. Es que la oferta y la demanda son las que orientan de verdadera ruta a seguir. Listo, profe. Bueno, muy bien. A ver, entonces dicen que el control latino da origen como a la auditoría, y el anglosajón como a la revisoría fiscal, ¿no? Bueno, ¿quién más va a hablar? Profe, puedo participar. Yo que de pronto me quedo sin batería y entonces me quedo sin participar. ¿Cuál es tu nombre? Paola. Dale, Paola. Dale, Paola. Profe, yo tengo un... Yo, para completarle a mi compañera, tengo otras dos diferencias entre el modelo anglosajón y el modelo latino. Por ejemplo, el modelo anglosajón es integral en función del tiempo, tiene su origen en el Estado, pero adicional a lo que ella dijo, que lo acabo de repetir, según la orientación profesional de la revisoría fiscal en el 2008, en el antiguo imperio romano se delegaba poderes a los funcionarios, quienes dotados del mismo realizaban funciones de revisión y control de las actividades que desempeñaban los entes pertenecientes al mismo con amplio poder para cuestionar o sindicalizar la conducta de los otros. Mientras que el modelo de control latino, la producción por pedidos que presentaban características heterogéneas, la producción por procesos o en serie que se caracterizaban por homogeneidad de los productos obtenidos, los sistemas mixtos son sistemas que se sitúan entre el orden de la fabricación individualizada y la fabricación en serie, tratándose de fabricación por lotes, es decir, en cargos, pero no en grandes cantidades. Es un legado de la cultura que se le da su nombre y adicional a eso proviene de las concepciones del pensamiento europeo continental en que la contabilidad y las prácticas de control estaban reglamentadas dentro del marco legal que regía las instituciones. con el importante papel en materia de control y los negocios y también el encampo judicial. Eso es todo, doctor. Muy bien, exacto, está bien. Bueno, miremos entonces el concepto de control y sentido del control. ¿Quién tiene temas sobre ese? Profe, yo había investigado, pero no sé si sea conveniente. No sé si de pronto le damos oportunidad a los compañeros para que participen. ¿De qué investigaste, Calvache? Acerca de lo del control y cómo está dividido el control y todo lo demás. Pero pues no sé si, como habíamos quedado en la anterior clase por lo de la exposición, entonces no sé si de pronto me abstengo y de pronto que participen algunos compañeros que no han tenido la oportunidad de participar. Está muy bien de su parte, pero si nadie participa, le toca a usted. Usted está apuntando a que le quede esa materia en cinco. Entonces esperemos, a ver, porque estoy viendo mucho silencio. Profe, yo investigué los conceptos de control a nivel de administración. ¿Quién habla ahí? ¿Fainori? Fainori, sí, señor. Dale, Fainori. En el módulo hablaba del concepto del control, pero como en un término general. Yo lo mire pues como el de la parte administrativa. Hágale, pues. Dice que el control puede ser el dominio sobre algo o alguien. Una forma de fiscalización. Un mecanismo para regular algún manual o sistemáticamente. La palabra control se debería al francés antiguo, controle, que se refería a un registro que llevaba un duplicado. En administración, es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que los protocolos y objetivos de una empresa, departamento o producto, cumple con las normas y las reglas fijadas. Tiene el control. El control tiene como objetivo evitar irregularidades y corregir aquello que frena la producción y la eficiencia del sistema. Como por ejemplo, los mecanismos de control de calidad. La importancia del control. El control es una etapa primordial en administración, pues aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente en el ejecutivo, no podrá verificar cuál es el sistema real de la organización. Si no existe un mecanismo que cerciore e informe los hechos que van de acuerdo con los objetivos. El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. Esa es como la importancia del control al referente en administrativo. Muy bien. ¿Quién iba a hablar, muchachos? ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? Profe, yo averigüé sobre los modelos de control, profe. ¿Nombre? Diego Alexander Pino. Dale, Pino. Bueno, pues los modelos de control, el control como medida de aseguramiento de los procesos y operaciones de una organización se realizan con eficiencia y de forma segura, prudente, confiable y de acuerdo a las normas preestablecidas por estatutos o por ley, constituyen un sistema de evaluación de que se sirven los diferentes usuarios para determinar su responsabilidad y el alcance, el impacto de la organización en su dominio. Dicho control es implementado a través de métodos como la revisoría fiscal y la auditoría externa, los cuales, teniendo en cuenta su alcance y beneficios para los usuarios, puede ser de mayor utilidad para algunos, teniendo en cuenta también que esa utilidad está relacionada con las necesidades de los usuarios. Por esto, que hoy se encuentran opiniones de diferentes agentes que están a favor o en contra de cada modelo o que sobreponen la utilidad de un modelo respecto al otro. Modelo anglosajón del control. El enfoque anglosajón se plantea la existencia de dos paradigmas fundamentales del control en razón a su relación con el capital del trabajo y la administración. El modelo clásico del control en su enfoque anglosajón se puede resumirse en la función original para verificar la gestión administrativa y el correcto uso de los recursos. A partir de la información que se encuentra en la función que se encuentra en la función original para verificar la gestión administrativa y el correcto uso de los recursos. Ahora sí. Alguien está hablando. Oye, qué pena. Cierren micrófonos, porfa. Los demás cieren los micrófonos, por favor. El modelo clásico de control se fortalece y desarrolla aún con el surgimiento de las sociedades mercantiles, las cuales en gran medida institucionalizan la separación de los factores de propiedad y administración de capital y algunas medidas inician una etapa centralizacional de administración. La capital por delegación en razón de su función, las actividades clásicas de control se constituyen por el examen, inspección, comprobación, confirmación de todo aquello en una relación de dominio y su supremancia sobre los administradores. El control... El modelo latino... El enfoque latino del control es entonces originalmente estatal y orientado al ciudadano de los bienes públicos y solo entrará la época feudal, sus procesos empiezan a tener aplicación en el campo privado, en las organizaciones económicas más poderosas de la Edad Media, que lo fueron las comunidades religiosas. Apropiando la concepción tradicional de la contabilidad de la ley implementaron gran desarrollo en sus procedimientos técnicos partiendo de la teoría del patrimonio moral como patrimonio divino y el patrimonio terrenal como patrimonio profano dieron origen al concepto de la entidad jurídica verdaderamente en sus procedimientos técnicos de las modernas sociedades mercantiles y junto al desarrollo concepto de entidades que al separar los bienes de la comunidad... de las comunidades... de las comunidades... de las comunidades... y fortaleció la función y control de la información profesional. Todos estos desarrollados se hicieron a partir de las clásicas... Ya, profe... Esperate que está hablando Pino... Siga Pino. Ya, profe, si me escucho ahí. ¿Qué pregunta? Al final, un poquito entrecortado pero bueno, estamos hablando casi de las mismas partes del anglosajón y el latino. Yulie Burbano, después de Coraima Yo voy a hablar de la importancia del control Y después de Cortúa, profe Bueno, dale pues Bueno, la importancia, profe del control es que establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los planes exitosamente. Ese también determina, analiza rápidamente las causas que se pueden originar desviaciones para que no vuelvan a presentarse en un futuro localiza los sectores responsables de la administración desde el momento en que se establecen medidas correctivas. Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa Tipos de controles Control preliminar Este control tiene lugar antes de principiar operaciones e incluye la recreación de políticas procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad La consistencia en el uso de las políticas y procedimientos es promovida por los esfuerzos de control Control concurrente Este control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e incluye la dirección vigilancia y sincronización de las actividades según ocurran Control de retroalimentación Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones futuras del estándar aceptable Las áreas de control El control actúa en todas las áreas Prácticamente todas las actividades de una empresa están bajo alguna forma de control o monitoreo Preferiblemente debe abarcar las funciones básicas y áreas claves de los resultados como control de producción La función del control en esta área busca el incremento de la eficiencia la reducción de costos y la uniformidad y mejora de la calidad del producto aplicando técnicas como estudios de tiempos y movimientos inspecciones programaciones lineales análisis estadísticos y gráficos El control de calidad se refiere a la vigilancia que se debe hacer para comprobar una calidad específica tanto en materias primas como en los productos terminados Establece límites aceptables de variaciones en cuanto a colores acabados composiciones volumen dimensiones y resistencia etc. El control de inventarios se encarga de regular en forma óptima las existencias en los almacenes tanto refacciones como de herramientas materias primas productos en procesos y terminados protegiendo a la empresa de costos innecesarios por acumulamiento o falta de existencias en el almacén El control de compras esta función verifica el cumplimiento de actividades como selección adecuada de los proveedores evaluación de la cantidad y calidad especificadas por el departamento solicitante control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada del material determinación del punto de pedido y reorden comprobación de precios El control El control de mercadotecnia se efectúa mediante el estudio de informes y estadísticas donde se analizan si las metas de mercadeo se han cumplido o no Comprende áreas tales como ventas desarrollo de productos distribución publicidad y promociones El control de ventas los pronósticos y presupuestos de ventas son esenciales para los establecimientos de este control La función de este sistema sirve para medir la actuación de la fuerza de ventas en relación con las ventas pronosticadas y adoptar las medidas correctivas adecuadas El control de finanzas proporciona información acerca de la situación financiera de la empresa y del rendimiento en términos monetarios de los recursos departamentos y actividades que lo integran El control de recursos humanos su función es la evaluación de la efectividad en la implementación y ejecución de todos y cada uno de los programas de personal y del cumplimiento de los objetivos de este departamento aplicando la evaluación y reclutamiento selección capacitación y desarrollo motivación sueldo salario seguridad de higiene y prestaciones Eso profe Listo profe Dale por ánima profe se le escucha por allá ahí no se le escucha se le escucha muy pasito lejos se le escucha hola 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 ya se escucha mejor le falta profe suda volumen ahí 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 profe me escucha es como para completar un poquito lo que dejo la compañera sobre el control pues que es un elemento de proceso administrativo administrativo que incluye las actividades que se desempeñan para garantizar las operaciones reales que coincidan también con las operaciones planificadas que pueden ser considerados como uno de los más importantes para una óptima labor gerencial pues en general se usan en los altos mandos de una empresa y tiene la obligación de controlar y realizar las evaluaciones de los resultados tomando las medidas necesarias para minimizar las pérdidas de las ineficiencias también el control administrativo tiene como un propósito alcanzar una meta ya sea con planes estratégicos bien establecidos o procesos que lleven una organización para lograr los objetivos y también el control tiene como el objetivo brindar las herramientas para poder lograr un control bien llevadero y en cada sesión de tu negocio para que ayuden a cumplir con los objetivos que puedan lograr con las metas planeadas muy bien listo ¿urtuva no quiere participar? ¿urtuva? yo yo no quiere participar claro profe luego yo profe primero yo Marta Marta y luego Angie quisiera denotar Marta le ha gustado Marta deja hablar hombre le ha gustado mi orden es Gustavo Urtúa Marta Molina y después Angie Joana Quicero profe estoy yo y Estefanía Molina y después Lady Diana dale Bueno profe yo voy a hablar sobre el control en la empresa decimos que es un proceso que se lleva a cabo en el consejo de administración la dirección y los demás miembros de una entidad con el objetivo de proporcionar un grado razonable de confianza decimos profe que hay que cumplir ciertas leyes y normas aplicables los que son en un proceso los que lo llevan a cabo que son las personas solamente pueden tomar parte de un grado razonable de seguridad y también lo que se está pensando para la consecución de esos objetivos para hablar profe de un proceso de control interno decimos que este constituye una herramienta útil para la gestión decimos que pero pero a su vez dice constituye una herramienta útil para la gestión pero no la constituye los controladores internos deben ser incorporados no añadidos también bien profe voy a hablar sobre los elementos del control lo que son la integridad y la ética al hablar de integridad y ética podemos hablar que un clima ético y vigoroso dentro de la empresa y en todos sus niveles es esencial para el bienestar de la organización sus componentes y en público en general la transmisión de valores se hace con el ejemplo estableciendo normas escritas y estableciendo respuestas eficientes y contundentes listo profe ese era como me aporta para no hablar mucho profe ahí después de Lady me aporta Marta voy yo primero Juan Martín bueno pero después de usted por favor dejen hablar a Marta dejen hablar a Marta dale sí que me hablo porque después Juan Martín dice que yo no participo dale pues en la característica se debe reunir un sistema de control la oportunidad debe manifestar inmediatamente las desviaciones si el doble se lo descubran antes de lo que pueda accesibilidad todo control debe construir medidas sencillas y fáciles de interpretar ubicación estratégica los controles no se pueden aplicar a todas las actividades de las organizaciones sino para aquellos que son estratégicos que tienen mayor impacto en el diario que hacen el control y superioridad periodicidad para que un control sea efectivo debe desarrollarse en forma permanente su aplicación por lo regular se aplica en el siguiente esporte control preliminar el que se afecta antes de realizar las actividades es como una verificación de que se tiene que se tiene lo que se necesita dirige el futuro y prevé los problemas de antemano control concurrente se ejerce de manera simultánea la realización de actividades como un proceso continuo control posterior se aplica después de haber realizado las actividades planeadas su objetivo es generar información producto de comprar lo actuado contra los ejecutados los aspectos que cubre el control es un mecanismo o un instrumento de control debe considerar los siguientes elementos aspectos de carácter cuantitativo y aspectos de carácter cualitativo ¿ya lo vamos a ir? bueno sí sí porque a ver dale lady ustedes están viendo el módulo están viendo la parte social dale lady profe pues a mí me llamó la atención en el módulo dice normalmente los pequeños negocios son proligios en el montaje de control que procura aseguramiento de la información ni de los recursos ni cuentan con la planeación objetivo ni objetivos metas y políticas por escrito se orientan desde cada situación presentada en el día a día es decir con base a la experiencia normalmente destinan sus recursos inversión priorizando la necesidad en el tiempo real sobre la marcha lo que no permite la administración de un trabajo eficiente y eficaz para la efectividad o impacto positivo de desarrollo profe entonces cuando yo leí esto quiere decir que una empresa que no tenga una estructura organizacional no va a poder tener un control entonces en la forma de organización interna y administrativa de una empresa u organización eso incluye el reparto de trabajo de las áreas de departamentos determinados según sea la misma estructura en modo que se planifica su trabajo y reparten formalmente las responsabilidades centrando las decisiones en los altos cargos de jerarquía descentralizándolos permitiendo a cada departamento importancia e imagen de la autonomía las empresas y organizaciones suelen organizarse a sí mismas en base a los objetivos que se han trazado por otro lado su estructura responde también al modelo de gestión que emplea es decir a como conciben la autoridad la jerarquía administrativa y la división de las labores entonces como le decía anteriormente quiere decir que si una empresa no tiene una estructura organizacional no va a haber nunca una auditoría de control ni algo parecido por eso las pequeñas empresas no tienen nada organizado como le decía el texto que está en el módulo viven del día a día claro es que para usted poder formar un sistema de control debe tener todas las manuales de función y si no existe manuales de función y no hay un organigrama una línea de mando una línea de consejería pues difícilmente uno puede colocar ese armar un sistema de control yo no sé si ustedes ya vieron en el recurso del video de Palmira si lo vimos en control pero yo les dije a los de auditoría fiscal de Paso Tuluá Cali en el recurso hay un videito donde está el proceso de un auditor haciendo su observación de recorrido iba a todas las áreas y mira quién le hacía preguntas sobre quién tenía esa función quién hacía la otra función entonces claro si uno no tiene un organigrama hecho y uno manuales de función pues difícilmente usted puede montar un sistema de control claro así es dale y Paz yo profe quiero hablar bueno entonces después anoté Molina se venía Molina después y Paz yo le dije que después de ahí no después sigue WandaVir a mí me saltó profe bueno hágale se venía Molina profesor yo voy a hablar de la responsabilidad que tiene el revisor fiscal pues frente a los controles la responsabilidad del revisor fiscal frente a la evaluación del control se encuentra reglamentada en el código de comercio en el numeral 3 del artículo 209 en el cual se indica que el revisor fiscal deberá expresar en su informe si existe en la empresa las adecuadas medidas del control hay que considerar entonces que en la misma norma no se precisa qué medidas son las más relevantes o importantes y no considera hasta dónde deberán ser parte de la evaluación del profesional otra cosa que le quería hablar profesor es cuál es la importancia de un control interno pues en una entidad dice que un control permite permite los criterios necesarios para establecer el cumplimiento de la empresa con las responsabilidades legales a nivel financiero administrativo y operativo de tal modo que la evidencia que se obtenga para configurar los criterios que aprueben dictaminar o certificar los estados financieros para los casos en que un revisor fiscal evada la responsabilidad frente a la evaluación del sistema de control se puede entender como la carencia de evidencia suficiente para la emisión de la certificación requerida y por tanto ésta se estaría incumpliendo con la responsabilidad frente a la obligación de la empresa puesto que no se puede evaluar una realidad que se desconocie no obstante el desconocimiento de los hechos que puedan constituirse como actos incorrectos imprecisos fraudulentos o ilegales no es un argumento para bailar responsabilidad profesional frente a los efectos de tales acciones muy bien muy bien por ahí hay una exposición de Miguel Ladi lo que pasa es que Miguel Ladi está en proceso una cita médica o algo así ella nos va a dar una exposición sobre los papeles de trabajo del revisor fiscal oyeron tenemos esa investigación ahí para ella muy bien ahora sí dale Juan yo le iba a hablar sobre la calidad la importancia de calidad de los datos cuál es tu nombre Juan qué Juan David Alvarez Juan David Alvarez sí provee dale la falta de calidad de los datos es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los responsables de la información en las empresas en general pues representan claramente uno de los problemas ocultos más graves y persistentes en cualquier organización en efecto una buena calidad de datos es el activo corporativo más potente ya que permite acelerar el crecimiento y administrar mejor manera los costos y las iniciativas para obtener mejores rentabilidades ¿cómo definimos la calidad de los datos? según lo plantea la norma ISO 9000-2000 del 2000 la calidad se podría definir como el grado en el que el conjunto de características inherentes cumple con los requisitos esto es con la necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria bueno listo ahora Ipa sigue ahora sí Diego sí profe quería acomodar un resumen del control la pero después de Ipa sigue Angie profe pues encontré de una forma más resumida como si las diferencias como si el control se divide en modelos escuelas enfoques y sistemas para los modelos de control en el control agnosajón dice que ese control es posterior a los hechos mientras que el control latino es un control realizado simultáneamente a la realización de los hechos en tiempo real para las escuelas de control en el control anglosajón dice que es flexible al momento de aplicar las auditorías priorizando la reducción de costos y la informalidad en el ejercicio de la auditoría y otra característica del anglosajón es la participación del estado como órgano intermediador es reducida prevalece el libre comercio para el control latino sería el estado cumple un papel fundamental como órgano de control en la sociedad otra característica instrumentos formales rigurosos y completos que permiten tomas de decisiones acerca de la organización de la organización auditada enfoques de control en el control anglosajón dicen que es la determinación de una seguridad razonable de la información examinada respecto de la situación financiera de una organización en un periodo determinado mientras que Diego Diego es que acaba de entrar la coordinadora de la sede la doctora Diana la doctora Diana es el grupo de revisoridad fiscal estamos en la sexta sesión aquí hay alumnos de Ipiales de Pasto de Tuluá Cali y Palmira bienvenida doctora buenas noches profesor y estudiantes no les voy a quitar mucho tiempo solamente tomo la evidencia y que sigan en su clase éxitos pero muchas gracias siga Diego y como decía iba en enfoques de control para el control anglosajón dice que es la determinación de una seguridad razonable de la información examinada respecto a la de la situación financiera de una organización en un periodo determinado mientras que en el control latino sería dictaminar sobre la fidec dignidad de la información financiera de la entidad y para los sistemas de control o sea tanto como en el anglosajón y en el latino dice que los mecanismos de control deben estar en la propia sociedad siendo las instituciones de control las herramientas no solo para permitir el control en el propio estado sino para facilitar la auditoría social pues eso sería como algo más resumido muy bien Angie entonces ahora sí Angie bueno profesor yo voy a hablar del impacto bueno esta tuvo la disminución de costos administrativos en las que incurren las organizaciones para sostenimiento de una figura que vive por mando legal por lo que en realidad por lo que en la realidad administrativa es generalmente reemplazada y ejecutada por los departamentos de control interno el alcance de la información presentada sí presentada y a su fidelidad en tanto que el control público en el ejercicio de su profesión se limita se limita para los estados financieros con base en los institutos de responsabilidad en el alcance de los estados y esto corresponde a la ciudad espérate Angie ahora sí activa el micrófono que silencie había una bulla otra vez Angie activa el micrófono ya profe ¿dónde iba? bueno el alcance de la información presentada y su fidelidad en tanto que el contador público en ejercicio de su profesión se limitará a certificar que preparó los estados financieros con base a los principios de contabilidad generalmente aceptados y que estos corresponden a la información asentada en los libros contables en tanto que el revisor fiscal en sus informes directamente en función de tres receptores particulares el estado el control latino la sociedad y las accionistas bueno Angie usted habla de los principios de contabilidad recuerde que ya estamos con las normas internacionales entonces ya los revisores fiscales deben estar enfocados más a esas normas internacionales de información financiera de acuerdo profe yo voy a hablar profe me metí en la lista por ahí para hablar profe es una premisa administrativa que señala solo lo que se mide se puede mejorar sin control no es posible asegurar y mantener un sistema de calidad tanto en los productos y servicios de las empresas solo lo que se mide se puede mejorar sin control no es posible asegurar y mantener un sistema de calidad tanto en los productos y servicios de las empresas como en los procesos que utilizan para producirlos las empresas operan en medios cambiantes y son altamente sensibles respecto a lo que sucede externamente de ahí que los planes procesos programas estructuras e incluso el comportamiento de los miembros del equipo de trabajo varía conforme se actúa esto obliga a las empresas a establecer controles para conocer el grado de variabilidad entre lo que se planeó y lo que se está logrando o se logró la acción de controlar es medir en cualquier actividad cuatro variables cantidad conseguir lo que se quiere en la cantidad deseada calidad producto estándar sin defectos tiempo de manera oportuna y justa tiempo costo disminuyendo desperdicios y mejorando recursos listo bueno muy bien vamos a miremos el módulo lo que está allí en la también en la imagen dice que el control debe tener origen significado y efecto social que me dicen ustedes acerca de esa premisa nadie esa está en la página 53 del módulo y hoy teníamos hasta la 63 dice que el origen del control o su deber o su deber ser es la defensa del interés público por eso les repito y les reitero que los revisores fiscales somos como empleados públicos porque lo que estamos lo que el Estado nos está dando a nosotros esa responsabilidad de dar nuestra fe pública y al dar la fe pública quiere decir que nosotros estamos defendiendo el interés público porque si usted va a hacer cosas que no son pues obviamente miren lo que ha pasado y lo que hemos analizado o ustedes conocen el caso Endron el caso Parmalat todo lo que ha pasado por no hacer las cosas como tienen que hacer entonces dice que a la defensa del interés público su protección que la normatividad controladora genere confianza pública y seguridad económica por eso las entidades por excelencia las sociedades anónimas están obligadas a hallar el revisor fiscal porque eso trae confianza a los inversionistas que un inversionista que quiera invertir en cualquier empresa lo primero que va a mirar son los estados financieros y esos estados financieros van a estar firmados por el revisor fiscal entonces miren y hasta el contador o sea que ahí si tenemos nosotros esa potestad esa confianza pública esa fe pública pues obviamente que nos va a ir mucho mejor pero si empezamos a deteriorar a deteriorar esa imagen pues créame que a futuro vamos a perder esa esa investidura que tenemos dice que el control debe ofrecer garantías a la comunidad sobre diferentes áreas de actuación del ser humano controles fuertes que aseguran en parte construcción de confianza en la cotidianidad en las relaciones de negocios en el contexto administrativo organizacional el control debe ser una apuesta cultural un valor individual y colectivo mire que entre el sistema de control interno sea más rígido más no tanto rígido más estricto más hecho a conciencia pues obviamente que el ser humano el ser humano dice no esto no se puede hacer o sea que como que a la fuerza nos van diciendo bueno porque aquí es un buen sistema y aquí no hay forma de buscar pues ganancias personales digámoslo así por no decir robar pues entonces eso es lo que busca esa confianza y asegura en parte una construcción de confianza por eso se requiere el sistema de control sobre qué sobre la producción sobre los canales de distribución y el consumo de bienes y servicios quien sigue hablando a nivel macro se debe vigilar que a nivel macro venga muchachos ustedes leyeron el módulo pero estoy viendo como callados jóvenes jóvenes señor sí profe sí profe no que mucha información también pero hay personas que no han participado hay alumnos que no han hablado por ejemplo John Daylo Montoya no ha hablado tampoco Lady Diana López suavecí 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 ha hablado John Jampel profe no se le oye y Lucía García no han hablado Correa Correa ya hola 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 profe si se escucha dale dale listo profe sobre la renta nacional también es denominado ingreso nacional es una magnitud económica y está compuesta por todos los ingresos que reciben todos los factores productivos nacionales durante pues un cierto periodo eso se les cuenta lo que son los bienes y servicios que se han utilizado para producirlos también pues una herramienta valiosa para analizar los resultados del proceso económico que concretamente mide la cantidad de bienes y servicios de los que han dispuesto en el país durante cierto año profe pues de ahí sigue con el gasto público profe si me está escuchando si dale dale está bien pues ahí nos referimos al total de gastos hechos por el gobierno pues esos son sistemas de violencia es decir que qué cantidad de dinero asigna el estado para garantizar los derechos de los ciudadanos y proveer bienes y servicios de los que todos nos beneficiamos algunos pues de los estos bienes y servicios son educación salud seguridad justicia carreteras parques y pues otras obras públicas en pues ya lo de las políticas sociales de redistribución del ingreso para que el estado tenga suficientes soportes de los planes de desarrollo pues más que todo se verifica son por estudios y agnósticos para una constante expansión e inversión incentiva el progreso coge eso es lo que yo tengo y el presupuesto y la toma de decisiones bueno importante lo del lo del planes de desarrollo ¿no? esos planes de desarrollo ¿ah? más que todo sí eso del planes de desarrollo pero cada municipal como nacional bueno aquí estamos a nivel macro y el macro es a nivel nacional entonces el presupuesto y la toma de decisiones y a nivel micro puedes cuidar el control organizacional o sea de la empresa como tal ¿listo? listo profe profe yo ahorita tuve unos fallos por lista pues para que me tenga presente ¿no? sí ya ya el rojo no me está fallando así listo profe bueno entonces ahora ¿quién me analiza este cuadro? la revisión de la fiscal ¿cuesta necesidad de eso? no gracias aló 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 sí profe lo escuchamos dale la imagen que están viendo ¿quién analiza ese cuadro? profe si quieres lo analizo yo pero no sé si algún compañero quiere participar no creo dale dale bueno dice que de acuerdo a la revisoría fiscal nace como respuesta a las necesidades sociales ¿por qué? porque recordemos que pues aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo existen necesidades y que se deben suplir no tanto personales individuales o colectivas a nivel digamos de a nivel de sociedad entonces es por eso que se debe se debe digamos se debe suplir esas necesidades tanto nosotros como también el gobierno digamos aquí en Colombia nos puede de pronto de alguna manera suplir con algunas necesidades como actualmente pues aquí en Colombia en todo lo que tiene que ver con educación salud y demás entonces está primero pues los intereses intereses públicos la confianza pública y la seguridad económica ¿por qué? porque a partir de eso o a raíz de eso es que nosotros podemos digamos cumplir de alguna u otra manera al gobierno y digamos al sistema también nos dice también que el sistema de control ¿sobre qué? sobre la producción distribución y consumo ¿de qué? pues de los bienes y servicios que existen aquí digamos en Colombia o en cualquier digamos en las empresas o en las entidades ¿por qué? porque son muy importantes ¿para qué? para como dice aquí que nos puede ¿de qué? Aló el sonido bueno Aló ¿me escucha? sí ok lo que estaba diciendo Calvache ahí está en ese cuadro pues dice que la revisión fiscal nace para eso para que para que sea un interés público y una confianza pública o sea las empresas así como a la deriva no entonces nace la figura del revisor fiscal y con la obligación ¿no? con la obligación de tener esa obligación fiscal y el sistema de control pues sobre la producción distribución y consumo ¿para qué? ¿de qué? de los bienes y servicios obviamente para que a nivel macro se vele por la renta nacional la política social el gasto público la distribución del ingreso y verá por el control organizacional bueno la micro y lo macro relacionan en pos de un equilibrio social eso es lo que busca el estado es que nosotros en Colombia tenemos una cultura muy diferente profe ¿puedo dar de pronto un aporte sobre lo del revisor fiscal? ¿quién habla ahí? Eliana dale Eliana bueno tengo aquí que dice que el revisor fiscal lo que hace es evaluar críticamente con enfoque sistemático los procesos de control integral preventivo y permanente en forma independiente de la administración y de los procesos operativos con el objeto de asegurar los resultados esperados mientras el personal de línea de las organizaciones hace control directo a los procesos administrativos y operativos el revisor fiscal evalúa los sistemas de control en funcionamiento desde una posición independiente de las operaciones y de la administración a esto es a lo que se le denomina metacontrol organizacional sin embargo para validar la efectividad de los sistemas de control el revisor fiscal puede realizar pruebas de calidad y de legalidad de los procesos administrativos y operativos en tiempo real con base en parámetros de medición a nivel de legalidad economía eficiencia y efectividad de las operaciones haciendo énfasis en las áreas sobre las cuales debe emitir los informes dice también que la revisoría fiscal concentra su atención en los sistemas de control de los procesos en tiempo real mientras que la auditoría concentra su acción en los resultados de los procesos para verificarlos frente a parámetros de medición dependiendo de la naturaleza del tipo de auditoría de que se trate esto significa que la revisoría fiscal es esencialmente control integral preventivo y la auditoría es esencialmente control posterior y selectivo ese era como el aporte que quería dar profe muy bien bueno legalidad financiera control de economía financiera universalidad del control calidad de la información calidad del control no me hablan de eso o sea yo a ver yo estoy ustedes investigaron y todo pero me dejaron abandonado el módulo antes era lo contrario antes se tenía mucho el módulo y entonces no profundizaban y ahora están profundizando y me abandonaron el módulo me lo han tirado sí ustedes han aportado mucho hablaron mucho pero me han como tirado como por seguir el orden entonces me dan un loco a mí pero bueno ahí vamos hablaron aquí de los estilos no profe pero pues todo el mundo le ha hablado profe hoy sí todo el mundo le ha hablado no sino que no sino que pues hubiéramos seguido el el bolo por la página bueno hablaron del control del consajor del latino todos lo dijeron todos lo dijeron la auditoría en la cultura anglosajona ¿quién entró? ¿quién va a entrar? por ahí bueno vamos a acá modelos modelos de control la división entre la administración y la propiedad los propietarios no administran los administradores desarrollan sus actividades con toda con total autonomía y tienen obligación de rendir cuentas a los inversionistas estos a su vez tienen desconfianza de los administradores y para ganar confianza en los informes presentados por ellos recurren a un tercero que no participan en el proceso quien actúa con carácter posterior a los actos administrativos y a partir de los informes de su evaluación determina su razonabilidad ahí están los famosos auditores ¿qué? externos profe qué pena se me cortó la la comunicación tengo un problema de internet lo que estábamos mirando por ejemplo acerca de lo de la teoría de la agencia que pasó ahorita me pareció muy interesante y muy importante como para analizarla ¿en dónde está? en la teoría de la agencia que dice auditoría de la teoría de la agencia más arribita no profe muy arriba más un poco más abajo donde están los cuadros los cuadros rojos ah ya los de auditoría de la agencia sí me parece un tema muy interesante donde o sea nosotros debemos como analizar ¿no? lo que hace digamos la teoría de la agencia de la agencia sí profesa la teoría de la agencia había consultado algunas cosas y dice que esta teoría pues es un concepto muy presente ¿no? en el ámbito de la empresa especialmente en la dirección en la gestión y la administración el hecho de esta técnica empresarial es que planea las bases en relación de la separación entre propiedad y dirección que da lugar a diferentes situaciones de representación profesional o subcontratación cabe cabe precisar que en el fin empresarial o laboral acordado entre el principal y el agente se pacta bajo unas condiciones económicas o contractuales como la compensación a su realización digamos que también ahí en esta teoría que nos habla existen unas ventajas y unas desventajas entonces en ocasiones digamos que la subcontratación ayuda a las sociedades a conseguir mejores resultados realizando directamente por ejemplo digamos que si hay una empresa digamos por diferentes motivos se beneficia para contar con una empresa externa para el transporte en lugar de hacer dicha tarea por sí misma entonces hay muchas cosas que son digamos importantes pero sin embargo la teoría de la agencia puede representar ventajas también como y su regularización así como la compensación a la persona o a la empresa contratada en poder en mano esto puede llevar a a dar lugar a importantes diferencias en el criterio empresarial o a la aparición de intermundo el caso más acentuado de este tipo de situaciones se denomina problema de la agencia que es el riesgo moral otra de las ventajas también es el incumplimiento de los el incumplimiento de los objetivos que se centra de acuerdo digamos de acuerdo a eso que se pueden suponer multas o en cuanto a las contrataciones que se hacen bueno si me parece muy bien bueno muchachos para entre los ocho de página 63 auditoría en Colombia empezamos de ahí página 63 auditoría en Colombia y vamos a si another para es qué No escucho nada. No estoy hablando. No estoy hablando. Ya vamos a terminar. Vamos desde la página 3 hasta la 7, 8. Antes de llegar al tema de los objetos de control. De la 63 a la 7, 8. A la 7, 8. Sería ya como la la ponen dentro de 8. ¿Listo? Profe. 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 Soy Leidy López. Lo que pasó es que yo recién me pude, como seguía trabajando, yo seguía poniéndole el audio y escuchaba todo el tiempo, pero no había podido participar. Yo tengo un aporte, pues así ya como para finalizar una conclusión. Yo regalé la la revisoría fiscal y lo del control Angro Sajón, que fue lo último que dijeron. No sé si me deja dar el aporte. Claro, Leidy, claro, ya se me hacía raro que no fuera para improvisar. Sí, no, es que el señor podía trabajar, entonces los escuchaba atentamente. Bueno, la revisoría fiscal, pues ya para finalizar, al momento que determina el origen de los controles, necesariamente se tratamos sobre el tema de la revisoría fiscal, que a diferencia de la auditoría, establece controles permanentes y continuos durante el funcionamiento de la empresa en su día a día. La revisoría fiscal en sus comienzos, pues ejercía funciones de vigilancia con el objetivo de debilar los actos que no estaban de acuerdos con la normatividad. Está claro que a nadie le gusta, pues el proceso como se llame vigilancia de trabajo, pero eso es en sí como la función de la revisoría fiscal para hacer sus cosas. Este tipo de vigilancia es un control de vigencia que hoy en día es necesario para establecer orígenes de control dentro de las empresas. Y si así se identifican los diferentes modelos de control, entre ellos el modelo de control aglosajón que se caracteriza por ejercer un control posterior a los hechos y surge a raíz de la actividad mercantil de las flotas navieras holandesas, donde debido a la incertidumbre de los viajes, debido por ejemplo a factores como los ataques de piratas, los dueños de las embarcaciones deciden delegar el control en administradores, cuya función era para reportar al final de los viajes lo que se tenía y lo que se había gastado. Es por eso que es un control que se ejerce ya cuando los hechos han ocurrido. Este modelo de control se centra exclusivamente en la verificación posterior de la información financiera, los estados financieros, donde el objetivo de la verificación es para que estos estén exactos lo más exactos posibles y veraces para lo que se tenga que ver con la parte de financiación, es decir, con el dinero que se ha gastado. En este tipo de modelo de control se lleva a cabo cuando se tiene en cuenta la relación de costo-beneficio, es decir, que es un control que no es desgastante, no es riguroso debido a que se centra como lo menciona el código de trabajo del contador público en ejercer una acción posterior y selectiva sobre una base muestral de tipo técnico que se sustenta en la existencia de un sistema de verificación interno en la entidad. Esto es un control interno mediante pruebas de cumplimientos que permite disminuir los procedimientos de la revisión. Ese sería como mi aporte. Muy bien. Bueno, para mí me escribe por el chat Angie Lucía que está disfónica entonces mandó un texto sobre dice yo estoy disfónica tengo un texto sobre el enfoque latino y el enfoque anglosajón. El modelo latino de control es un legado de la cultura que le da su nombre proviene de las concepciones del pensamiento europeo continental en el que la contabilidad y las prácticas de control estaban reglamentadas dentro del marco legal que regían las instituciones en un importante papel en materia de control de los negocios y también en el campo judicial al servir como medio de prueba en las disputas entre comerciantes mientras que el modelo anglosajón prima el interés hacia la protección de la propiedad privada delegándole esta responsabilidad a terceros que supervisen dicho control a través de una figura de rendición de informes lo que les decía el anglosajón se va por la parte externa revisión fiscal auditoría externa y el latino hacia la auditoría interna muy bien muy bien angilucía angilucía que me iba a decir no profe era eso que la compañera había escrito en el grupo que le avisáramos a usted que estaba el texto ahí ya ya no profe feliz noche yo no un momentito espérese chao entonces de la página 63 a la 78 y entre los 8 ya les voy a a dar un material como un material de tres documentos que lo hacía al finado William Montilla usted sabe que William Montilla colgaba todo en su página y muy interesante lo que él tenía de revisoría fiscal yo las tenía preparadas para hoy pero ya ya que horas son podemos mirar una vamos a mirar una vamos a mirar una de tres pero vamos a mirar una profe yo ya me tengo que desconectar entonces nos vemos en la otra clase bueno perfecto ¿cómo? ¿en C? no se puede ir todavía está paseando por allá y que va ahí ¿no? ¿estás cansada? ¿cómo? ¿cómo? profe la vemos la vemos mejor la otra clase estamos cansaditos estamos cansados cansados profe de verdad ay sí la otra semana miramos desde la página 63 a la 78 más las tres diapositivas que yo tengo y preparamos el examen y ya con eso terminamos profe porque ya feliz feliz año profe mire que tenga en cuenta que todos hemos participado todas las clases sí el tiempo ha sido muy interesante han estado comprometidos con la causa yo no sea maldito no nos ponga examen final hacemos más bien una integración virtual pero no pues ya se puede salir lo importante es que si entre 8 me sacan buenas conclusiones de lo que vimos todo el curso vamos a mirar qué hacemos para el examen final o el trabajo final o alguna cosa pero yo la sesión número 8 queda como sea listo ah bueno profe chao me tengo que ir bueno nos vemos a la otra clase hasta luego chao chao que duerma